Bienvenidos a todos al evento del Club Musa nuestro mexicano, aquí los esperamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿De qué club son? Porque va a estar en Club Puebla. Vale, está en Club Puebla. Bienvenidos. Lo que estamos haciendo es checar la salud de los párpados, los pestañas y el coro del paciente. Procedemos a destaparlo para ponérselo al paciente. Previamente lo lavamos. Vamos a proceder a poner el lente de contacto para que el paciente note la diferencia y se estabilice un poco. ¿Puedo hablar con ustedes por un minuto? No quiero a nadie para darle explicaciones. Es que solamente... Hola, ¿cuáles son sus nombres? Hola, buenas tardes. Rancés Borosieta, de Escudería Mustang, Querétaro. Wendy Mendoza. Estamos esperando ya el acceso. Venimos al aniversario del Metropolitano, su tercer aniversario. Muchas gracias, buena suerte. Gracias. Hola, ¿cuál es su nombre? Hola. El Corregueso de Sala Pulido. Sala Pulido. ¿Qué significa correr en el autódromo? Significa una experiencia muy cañona, muy inolvidable. ¿Ya están listos? Pues a ver qué tal es. Suerte. Gracias.